El punto del diablo, aquí hay el punto, que el punto está en inventario, que el diablo está en inventario, que el diablo está en inventario, donde es un pueblo que tiene muchos de chicos, en este punto hay el diablo, una casa en inventario, que el punto, los putos se hacen en los montes, entre los montes. Explícame la situación que pasó con tu padre y agentes de la dirección nacional del control de drogas. Estaba no acostado aquí, y ellos como a las 6 de la mañana vinieron, me rompieron las puertas, y a sus papas lo agarraron ahí, lo agarraron duro, hubo una muchacha que me agredió ahí, me escuchó la cosa, me estaba diciendo que para de baño. Después cuando yo estaba aquí para, me dijeron que, yo le dije, yo podía ir baño, y me mandan con un hombre ahí, y después yo dejé así friando, y le pusieron la droga, un paquetón así, oye, de droga, así, y se lo pusieron ahí, todo, oye, todo ahí. Y yo me le rebelé, porque es mi papá, yo le dije, yo como un viejo descapacitado, así, va a tener tantos cosas. Está bien, ok, pero van dos veces, ya me le quieren hacer daño a mi papá, es un hombre que no se mete con nadie. No, así no, ya se están pasando, y esto va para largo, porque yo, donde quiera, lo voy a, oye, lo voy a denunciar, porque eso, es un delito, lo que ellos están haciendo. Que no a todo el mundo se les hace lo que ellos hacen, y eso, ese es un viejo descapacitado, que si le pasa algo a mi papá, ellos son los responsables de todo, de todo lo que yo le hago. ¿Qué alegaron ellos para llevarse a tu padre? De que como, que eran, unas cosas, no sé, y tumbaron todo, y yo, ahora, me revisaron todo ahí, y después aquí, porque se pusieron la droga. Ahí, a papi lo sentaron aquí. Ellos, ellos cuando llegaron aquí, no se identificaron que andaban con un fiscal ni nada. Sí, el fiscal es todavía mamado, el fiscal es todavía mamado, y esto, yo, oigan, en todas las noticias, yo quiero que me suban esto. Y quiero, por favor, hacerle un llamado a todas las autoridades, para que sepan que esto no es un relajo. Ya esta casa es propiedad privada, y ellos entran aquí, rompiendo todo, y entonces agrediendo a mi papá. Un hombre de casi de 60 años, agrediendo, y en cambio, tome, ponen, oye, porque está bien, en la cara mía, la misma cara mía, poniéndole la droga. Un hombre que no pone nada, y esto va para largo, porque yo si lo voy a denunciar a ellos a todos, y si le pasa algo a mi papá, es culpa de él. Mira, ahí fue que yo encontré la droga, que la pusieron, y estaban diciendo como que esto era un punto, esto no es un punto. Aquí vivimos gente, gente humilde, gente como cualquier agente. Eso es lo que yo veo, aquí yo vivo con mi hija, de dos años, y un niño de dos años también. Que si habían estado aquí, como ellos entraron, como leones, está bien, ese es su trabajo. Pero y los vendedores que andan ahí, y a los capos que ellos no le hacen nada, ¿por qué? Porque están pagos. Mi papá es un hombre, oiga, muy, muy respetuoso, y no se mete con nadie, mejor ayuda a pila de gente. Entonces, a los vendedores que andan ahí, no le hacen nada, y a un viejo, a un simple señor, le hacen de todo. Ya estamos cansados del abuso, estoy cansada del abuso, y esto va para largo. Cada vez que quieran, cada vez que quieran, cada vez que quieran poner un cinto de droga, aquí te la ponen. Cada vez que se quiere perder un cinto de droga, aquí hay que tener algo. Así no, ya yo estoy cansada, y quiero que este video, mire, en grande, a todo el mundo, que se lo enseñen. Porque ya estoy cansada, y si al viejo mío le pasa algo, voy a denunciar a todo el mundo, porque ya estoy cansada, que me le hagan que todo el viejo. Mire, ¿cómo tú vas a poner una droga ahí? ¿Eh? Un paquete de droga, ¿dónde mi papá va a hacer esa droga? No hace ni cinco meses que le dicen un allanamiento, los cuartos, está bien, se ve con cuartos. Pero, yo te voy a decir algo, nada es así. Ok, nada es así. Esto es lo único que voy a decir, y esto va para largo. Tú me decías fuera de cámara que ellos alegaron como que el punto estaba como en inventario. Sí, como que tú eres un punto, esto no es un punto. Esto es una casa, aquí vive gente, gente humilde. Entonces nosotros que vivamos aquí, que vienen a despeitarnos, a jalarme y de todo, a mi papá lo jalaron, ¿oyeron? Y me lo despeitaron, mi papá es un hombre descapacitado. Y esto, yo quiero que, por favor, me hagan un view a lo largo, y que resuelvan esto, porque yo estoy cansada. Y se vuelve y se lo repito, o sea, a mi papá le pasa algo, son todos, y lo conozco uno a uno, todito. Y el fiscal es más malo todavía, porque el fiscal estaba aquí, y vio cuando le pusieron la droga. Aquí en este mundo, oiga, no hay gente, ¿oyeron? Mira, ven, espérate, si fría, ven, mire este hombre, oye, vive aquí con nosotros. Y ese señor, oiga, lo pararon de aire a esta mujer. Sí, fría, dime. Y el mismo fiscal caigaba la droga y se la puso delante de nosotros dos aquí. ¿En qué la caigaban? ¿En qué la caigaban? Sí, una funda negra, como con rojo, con rojo y como basura, sí, una funda. A nosotros, y tenían la puerta cerrada, oye, hasta la puerta la cerran, pregúntale a él. Que a mí me agredieron, por eso me meto, porque yo le estaba diciendo que me dejaran ver a mi papá. Y me agredieron, mire, como tengo, y estoy coita ahí también. ¿A tu padre, luego de la detención, se lo llevaron hacia dónde? De que no lo iban a parar aquí, que lo iban a la vega de una vez. Y hablándole más a mi papá y de todo, un hombre descapacitado, ¿por qué el daño? Si nosotros no le hacemos daño a nadie, ¿eh? El que quiere usar su droga o venderla, que la sepa vender por otro lado, pero aquí nosotros somos gente decente, gente igual que todito. No hay necesidad de vender droga, porque ya yo estoy cansado, y ustedes mismos saben dónde están los puntos, todito. Y no hacen nada, estoy cansado ya. ¿Cómo se llama?